Che, la verdad que queda una banda y ya me recontra cansé de alienar estas ciudades de mierda. ¿Cuánto sabes de fútbol? Esto me interesa, porque de fútbol no sé una pija. The Play Quiz. Este es un video especial. ¿Podrás resolver este nuevo reto? Especial de deportes. ¿Preparados? Habla muy lento, amigo. Me pone en el beso. Pregunta número uno. ¿Cuál será la respuesta correcta? Che, este me interesa, porque yo no sé una mierda de fútbol, pero capaz que sé de fútbol. Capaz que sé de fútbol. Capaz que sé de fútbol. Vamos a ver. Vamos a ver cuánto sé de fútbol. Vamos a hacerlo hasta la mitad. Hasta acá. Hasta acá. No, la mitad de cuatro... a cuatro veinte. ¡Eh, madre veinte! Hasta la mitad lo hacemos. Bueno, empezamos. Cada pregunta que pierdo es un suscriptor. Así que dale. Cada cuatro años. Eso es mentira. ¿Qué hace Mbappé besando a la Edmundo? Si la Edmundo se la llevó Messi. Papá, nos la llevamos nosotros. Esa foto está trucada, gato. Esa foto es re trucha. Si nosotros le rompimos el culo a la Mbappé, perrito. ¿Eh? Le duele la copa a Messi, gato de mierda. Tengo re junado, tortuga ninja. No te hagas el piola conmigo. Yo te reconozco hace una banda de tiempo. ¿Sabes, perrito? No te hagas el piola porque la copa... Está acá en casa la copa. La alternativa correcta es la letra B. Si era tu editor, que hice la foto en Photoshop, que está re equivocado. ¿Cuál es el culo de Gales? Uh, qué mierda es Gales, amigo. La concha de tu Gales. ¿Qué mierda es Gales, boludo? ¿El primero o el segundo? ¿O el tercero? Vamos a hacer mi vieja táctica. Es el tercero, amigo. Y mi de Tim Marín y Don Pingue nunca falla. La respuesta correcta es la letra A. Andate a la concha de tu A. ¿Sabes quién es el delimagen? No tengo idea de qué mierda es. Pero pará. Voy a usar todo mi conocimiento de fútbol. El chabón juega en el París. El París es un equipo que yo conozco porque ahí juega Messi, Mbappé, Neymar y juega en un par de argentinos. El París. Obviamente conozco al París porque en la Play es el más roto. Y yo cuando juega la Play me ven el hijo y le rompo el culo a todo. Entonces. Ederson Morales, no sé qué mierda es. Nunca lo escuché nombrar. Wike Farine tampoco. Keylor Navas, lo conozco porque una vez réplica. En un freestyle dijo lo rajo a tajo como Keylor Navas. Y en ese freestyle dijo a tajo como Keylor Navas. O sea que Keylor Navas es un arquero. Y este chabón tiene dos guantes puestos en la mano y juega al fútbol. Entonces es un arquero. Tiene que ser Keylor Navas. Este deportista es... ¿Ve guacho que cuando conecto las neuronas? ¿Ve que cuando yo conecto las neuronas pueden salir cosas espectaculares? Amigo. Soy capo. ¿Cómo mierda adivinen eso? Soy crack. ¿Qué país fue campeón en el mundo en Sudáfrica 2010? Eh, Alemania. Claro. Es la opción C. ¿Qué? Alemania lo ganó, dice. Sudáfrica 2010, Sudáfrica 2010, el mundo unido por un valor. Amigo, es el primer mundial que yo recuerdo tener memoria. ¿Cómo que ganó España, amigo? ¿Cuál ganó Alemania, entonces? Ah, el 2014. No, me la conté esa, amigo. Andate a la puta que te parió. Zlatan Ibrahimovic. ¿Pero qué pregunta me estás haciendo? Hija de puta, no me estás preguntando nada. Me estás poniendo una foto de este chupapija y un par de banderas. Que ni siquiera sé de quién son. Esta es de... De Ucrania. Esta es de Chile. Y esta es de Inglaterra. No, no es de Inglaterra. Esta es de... ¿De dónde es esta, amigo? Ah, bueno, de... Tiene que ser de acá, el chabón. De esta. Porque esta no la conozco. Y de Chile no es. O esto no es Chile. Porque creo que le falta una estrella. ¿Qué país es este, entonces? Uh, estoy bien pija. Pará, si voy a ponerme a poner... A pensar... El color de la remera del chabón va más con esto. ¿No? Pero a la vez creo que no tiene nada que ver esta remera. Porque esta remera es del Milan. O se tendrá que ver con esto. Uh, amigo. ¿De dónde es este hijo de puta? ¿Es de acá? ¿O de acá? Ah, este es marido. No tengo que ver con esto. Pero a ver si fue, yo no fui fuerte. Este peor, pero a quien fue... Él es del medio. Si no es Chile, quedé con un hijo de puta para toda mi vida. ¿Qué? ¿De Ucrania? Está de una cagada, amigo. ¿No es el Real Madrid ese? ¿Puede ser que sea un lobo viejo del Real Madrid? ¿O no? Uh, amigo. Lo entiendo una pija, amigo. Para mí, en mi cerebro... En 1902, el Real Madrid tenía ese escudo. La respuesta es... Uh, amigo. Bueno, casi. ¿O no? Seguro que, como yo digo hoy, tenía hasta otro nombre. Porque era tan viejo que tenía otro nombre. Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa del video. Sí, no me diga. Conchuda. ¿Y esto qué es? ¿Esto es un escudo, se supone? El Barquito Loco. ¿El Manchester City no es eso, amigo? Amigos, me están recontra cagando, boludo. También que no sé de fútbol, pero no es el Manchester City eso, amigo. Manchester City es azul. Es azul el Manchester City. Está bien, eso es azul, pero ese escudo de mierda no es el Manchester City, amigo. Me están recagando. No, pará. Yo estoy flasheando con el Chelsea, me parece. Yo creo que estoy flasheando con el Chelsea. Yo todo el conocimiento de fútbol que tengo, lo tengo por jugar a la play. Y porque conozco jugadores de fútbol, eso. O sea, lo único que sé en Manchester City es que el Kun, abuelo, juega ahí. Flasheé por el Chelsea. O sea, ¿este es el escudo real del Manchester City? Entonces yo todo mi vida pensé que el Kun jugaba en el Chelsea. Boca. No, Riva, Riva. ¿Qué? ¿River tiene segundo nombre? ¿Plate? ¿Qué? No, amigo, pero poneme equipo conocido, boludo. ¿Quién conoce a los SPFC? Los Sopla... Paco... Falopero... Culoroto, amigo. Así se tienen que llamar. Los Sopla... Paco... Falopero... Culoroto. Por hijos de puta, amigo. No lo conoce nadie, amigo. San Pablo. Para, perro. Pregunta número 10. Nah, amigo, pero... Son forros, boludo. Está bien que yo no conozco fútbol, pero este es re difícil, amigo. Me están poniendo lo difícil de lo difícil. Yo conozco un par de cosas de fuchi, boludo. Me quiere hacer quedar como un imbécil este... Este es coso, boludo. Ese es... Los Pichichis de Oklahoma. Países Bajos. Ese es de Holanda, boludo. Holanda es de Países Bajos. Me venía a mostrar el león naranja, amigo. Yo me vi el mundial la semana pasada y Países Bajos era Holanda, boludo. Hasta Messi lo dice. Y a mí me venía a tirar este escudo. La concha de tu madre. ¿Podrás responder la siguiente pregunta? ¿Cuál es el escudo de Colombia? Y los colores de Colombia son estos. Uy, amigo, me está dejando muy en evidencia este juego. La concha de su madre. Yo creo que estos. O este. Yo creo que estos son los colores de Colombia. En el medio. No, bueno. Ese estuvo en mis opciones. No estuve tan mal. Estuve en mis opciones. Amigo, estoy errando todas, boludo. ¿Cuántas voy ya? ¿Cuántas voy perdiendo? ¿Siete? Fua. ¿Sabes de quién se trata? Eh, pará, 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 pará. Vamos a hacer una cosa. Mi mente matemática es no saber una mierda de fútbol. Juega en el Barcelona. Equipo que yo conozco. Lo conozco. Jordi, el niño polla, no es. Gerard Piqué no es porque no es. Lo conozco a Gerard Piqué. A Jordi, el niño polla, no lo conozco. Pero lo conozco de nombre. A Felipe Coutinho no lo conozco ni de nombre ni de cara. Yo creo que no es Jordi, el niño polla. Yo creo que no es. Creo que es Coutinho porque es el que menos conozco. Y a Jordi Alba de un algo lo conozco. No le conozco la cara, pero lo conozco de nombre. Calculo que es Enrique Coutinho. A ver. Este deportista es. Sí. Listo. Mis cálculos fueron violas. Perfecto. Vamos bien. ¿Cuál país con más copas mundial le gana a Argentina, papá? Muchachos. Ahora no volvimos a ilusionar. Che, está mal. Esta me la voy a saltear porque sí o sí es Argentina. Alemanua. Ese no existe. Así que si llego a perder y es Alemanua, está mal el juego. Y ustedes me tienen que arreglar sus a mí. No yo a ustedes, porque me está cagando el juego. Brasil es el que más tiene la copa. La alternativa correcta es la letra B. Sí, Brasil. ¿Por qué? Porque ahí está mi amigo Ronaldinho, papá. Ronald McDonaldinho. Ese es mi compa, mi compañeri. Ese es mi amigo. Mi amigo de confianza. Mi servidor. ¿Eh? Mi compañeri. ¿Podrás llegar a la pregunta bonus? Sigue así. Vas muy bien. Andrea Pirlo. Uy, sí me lo elegí en la Play, pero en el PES 2010, amigo. Para, vamos a mi poder de mentalidad. Listo. Me lo voy a usar. El chabón juega en la Juventus. La Juventus, yo es un equipo que conozco porque juega Dybala. Y Dybala es mi compa. Entonces, Dybala juega en la Juventus. La Juventus es un equipo italiano. Entonces, el chabón puede ser de Italia, pero Dybala también juega en la Juventus y Dybala es argentino. Entonces, no tiene por qué ser italiano por más que el club sea de italiano. Mexicano no es, porque se llama Andrea. Y mexicano no es. Se tenía que llamar el morro chido si era mexicano. Así que México no es. De este país... ¿Cuál es este país? Francia. Francia puede ser, pero... Yo calculo que Dybala es de Italia, pero porque la Juventus es de Italia y no sé por qué... No sé. Flasho que Dybala es de Italia. Para mí es de Italia. Bien. Bien. Dybala. Eso es Italia. No me podía decir que no. Gané. Para mí gané. Buca, 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 buca. El Milan. ¿Ve? Es que yo de fútbol entiendo, amigo. Yo soy uno con el fútbol. El fútbol es lo mío. Quiero destapinar el video y responde la pregunta secreta. El fútbol es lo que yo elegí. El gallo de Oklahoma. El gallito ciego. Tottenham. No, no había de nadie, pero... News. La respuesta es... Club de regata de flamenco. ¿Quién mierda es el club, amigo? ¿Cuánta copa tiene? Nada. Mirá vos. Están re cagando. Pregunta número 20. Amigo, pero dejá de ponerme escudo. Haceme una pregunta. ¿Qué mina de mierda me dice? Pregunta número 20. ¿Y quién me está preguntando, amigo? Me está poniendo escudo y me dice que adivine. Eso no es una pregunta. No me da ni opciones, boludo. Le saca lo divertido. Dame una paro. Pregunta número 20. Uh, amigo, no sé. Los morros chilos de Kitty Whalpe. No, es Perú. Es Perú. Pero ve, amigo, me hace frayar. Porque en la Play... Vos no te elegías a Perú con este escudo, boludo. Vos te elegías a Perú con una bandera. Si me pongo un escudo, pienso que es un equipo, boludo. No que es mi querido Perú. Ahora los peruanos me van a odiar y cada vez que vaya a Perú me van a cacacotazo, boludo. No, pará, amigo. Eh, Perú. Mi querido Perú. En defensa mía. Este juego es una pija. Y está poniendo... El juego lo está insultando a ustedes, ¿no? El juego está poniendo escudo en vez de bandera. Son los hijos de puta. No olvides que si eres muy rápido y escribes en los comentarios al menos siete respuestas correctas, te enviaremos un saludo en... ¿Qué equipo tiene más títulos de la Champions? Bueno, yo no entiendo nada, pero vamos a hacer una cosa. El Real Madrid es un equipo de... Bueno, los tres son equipos de primer nivel. En la Play los tres la rompen. Pero depende qué año. Porque en la Play antes el más poronga era el Barcelona. El Barcelona era el más poronga. Y el Barcelona, el que se eligía el Barcelona, lo cagaba, baila todo. Entonces, está entre el Barcelona y el Real Madrid porque son competencias. Yo creo que el Barcelona es más que el Real Madrid. Por lo tanto, si es más, tiene que tener más Champions. Aunque en el último tiempo capaz que se lo dio vuelta el Real Madrid. Porque el Barcelona, desde que Messi no está, que Messi es capo, creo que no debe ser igual de piola, calculo. O sí. El Barcelona, lo dice, a ver. El Barcelona. Ay, el Real Madrid, la concha de tu madre. Elige una de las alternativas. ¿Y cuál puede ganar una Copa Mundial? México. México no ganó. Bueno, eh. Algo de fucho ese. ¿Sabes quién es el de la imagen? Es del Barcelona. Para, vamos a todo mi poder. Voy a hacer todo mi poder. Puyol no es, porque Puyol tiene una peluca así, toda de rulos. ¿O no? Puyol tiene una peluca de rulos. No es. Xavi. Lo conozco de nombre, pero no de rostro. Puede ser Xavi. David Luiz no sé quién es. No me suena tampoco. Entonces. Juega en el Barcelona. Puede ser el que no conozco. David Luiz. O Xavi. Si es Xavi voy a ser un pelotudo, porque ese Xavi es reconocido. Pero no tengo la cara. David Luiz, a ver. Porque no lo van a saber. A ver, a ver. ¿Ese Puyol? No. Amigo, pará. No puede ser que ese sea Puyol, boludo. Amigo, en mi cabeza Puyol tenía una peluca más grande que mi chota. Puyol. No, amigo. ¿Quién era el que tenía una peluca más grande? Que tenía una peluca... O sea, yo sabía que tenía rulos y tenía pelo, pero... Pero ¿quién es? Hay un jugador que tiene el pelo así, amigo. Corté. Corté así. No así. Tipo... Medio ondulado, tranca. No, boludo. ¿Cuál era? No, amigo. No le peguen un pedo. Estamos llegando a la peluca bonus. ¿La serás capaz de responder? No sé cuál es el próximo mundial 2022. Pero pará. 2022 estos revivios con Tons. En Qatar. Puy ya se jugó, eh. ¿Viste qué se jugó el pelito? Pregunta número 25. Marcelo Bielsa. Ese es argentino. Tiene que ser argentino así o así. Tiene que ser argentino. Porque lo escuché, no sé. Argenti... Argentina. Argentina. Ah, pará. Amigo, ya me recibé. Hoy cinco minutos y medio, boludo. Ya fue. La respuesta es... Portugal. Ya fue, amigo. No voy a ponerme más en evidencia con esta mierda. Ya fue. Yo dije que lo iba a hacer hasta cuatro minutos. No, 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 no. Once sub no. Diez. Porque ese último no valió. No. Hostعد.